El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, se pronunció porque esta jornada electoral donde se eligió a diputados federales para la renovación de la Cámara Baja, sea un proceso ejemplar donde se asuman los resultados de manera madura para fortalecer a la sociedad y a la vida democrática del país. Al acudir acompañado de su familia a emitir su voto en las urnas de la sección 0885, ubicada en las instalaciones del Colegio del Valle, en el fraccionamiento Montebello, el rector hizo un llamado a los universitarios y a la sociedad en general a sufragar por quien les haya convencido con sus propuestas. El rector señaló que se debe emitir el voto como una obligación civil y también como un derecho, por lo que esperaba que las elecciones transcurrieran en completa calma y que la comunidad universitaria y la sociedad en general se dieran el tiempo de salir a votar, como lo hizo él con su familia y quienes estuvieron desde antes de las 8 de la mañana en espera de que abriera la casilla. De igual manera indicó que a estas elecciones le antecedió una intensa campaña de difusión de los candidatos, en donde la Universidad Autónoma de Sinaloa, conjuntamente con Grupo Radiorama, Grupo Promo Medios y El Sol de Sinaloa, con el aval del Instituto Nacional Electoral, se sumaron con la realización de comparecencias de los aspirantes en los 8 distritos electorales. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.